Diccionario. Arroba diccionario. Obstaculizando, es el gerundio del verbo, obstaculizar, y se refiere al acto de poner barreras o dificultades que impiden el progreso o el logro de un objetivo. Cuando algo o alguien está, obstaculizando, una situación, está causando impedimentos o bloqueos que dificultan el avance o la resolución de un problema. Este término puede aplicarse a una variedad de contextos, desde obstáculos físicos que bloquean el camino hasta factores que entorpecen el desarrollo de un proyecto o la consecución de metas.